Aunque la ciencia no ha encontrado una causa específica para muchas condiciones de salud mental, se ha descubierto que existe una interacción compleja de factores genéticos, neurobiológicos, conductuales y ambientales que contribuyen a estas enfermedades. El uso de sustancias psicoactivas puede generar trastornos y enfermedades mentales que provocan la búsqueda y consumo de esas sustancias, a pesar de acarrear consecuencias nocivas para el cerebro. Los trastornos mentales y de uso de sustancias y los trastornos frecuentes son un problema importante de salud pública. Las condiciones de salud mental superarán todas las enfermedades físicas como una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio provocado por enfermedades mentales como la depresión está entre las 20 principales causas de muerte en el mundo, incluso por encima de otros factores como la malaria, el cáncer de seno, guerra y homicidio. Cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. El costo estimado del uso de sustancias psicoactivas es altísimo. Por ejemplo, en los Estados Unidos los costos ascienden a más de 600.000 millones cada año y los problemas de salud mental provocan una pérdida estimada de 94.000 millones cada año. Una de cada cuatro personas en el mundo resulta afectada por desórdenes neurológicos o mentales en algún momento de su vida. Cerca de 450 millones de personas actualmente sufren de alguna de estas condiciones en el planeta, lo que ubica a las enfermedades mentales como una de las principales causas de discapacidad. Investigaciones han encontrado que las personas con estas condiciones mueren ocho años antes que la población en general. Los trastornos mentales y de uso de sustancias psicoactivas no excluyen ningún grupo de edad, género, etnia o condición socioeconómica. Las experiencias traumáticas previas vividas por una persona pueden estar asociadas o desarrollar trastornos mentales o conducir al uso de sustancias psicoactivas. Los trastornos mentales y de vicious Los trastornos mentales y de躍활�os mentales. Gracias.